El domingo, sí, los personales bajo mi mando se encontraban realizando operativos en ruta 46, que es en el acceso a la localidad, como hacemos continuamente durante todas las semanas. Paran un vehículo, un Volkswagen Fox de color rojo, pegan la documentación, en primera instancia ven que la BTV era media apócrifa, la tiran por sistema y no tenía... En el sistema le arrojaba que la última BTV la había hecho hace un par de años, no era la correspondiente con la que tenía actualmente, así que en primera instancia se traslada la dependencia por falsificación de documento público. Una vez acá en la dependencia, se chequea bien lo que es la tarjeta verde del rodaje, se ve que también tenía algún tipo de alteración. Miramos chasis motor, al ver eso lo tiran por sistema y el chasis motor tenía pedido secuestro activo. De un vehículo que había sido robado en la localidad de Morón, en el año 2016, y bueno, el ciudadano que aprendimos en la urgencia en ese momento, circulaba en el vehículo desde el año 2006 con un auto robado, el cual le había cambiado la chapa patente, y bueno, circulaba como quien quiere, así nomás, y bueno, por suerte por el buen trabajo del personal que estaba el fin de semana y atento a sus funciones, se pudo sacar un vehículo de la circulación que era robado. Uno cuando veía el vehículo, la patente figuraba en la tarjeta verde, figuraba con el chasis y el motor. Si no, es medio puntilloso en ciertas cosas, pasaba. Pero por suerte el personal que está siempre, bueno, se duda de todo, agarró y pasó los datos al sistema 911 de Mercedes, tirándole el número motor y chasis, y bueno, se dieron cuenta de ahí, de que el vehículo estaba lateado, como quien dice en la jerga, en la jerga, ¿cómo es? De lunfardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!